¿Qué es el ámbar gris? El ámbar gris es utilizado en perfumería como un fijador de olores y a veces se le menciona en la descripción de las notas de perfumes. El ámbar gris es una sustancia que produce el tracto digestivo de los cachalotes, según se cree, para protegerse de algunos alimentos duros que no puede digerir como los picos de los calamares. El ámbar gris funciona también como un excelente fijador, adhiriéndose a las telas y permitiendo que los perfumes duren más. Se cree que el ámbar es defecado y no vomitado. En este momento el ámbar gris es en realidad negro, viscoso y muy oloroso y flota en el mar, donde el sol, el aire y el agua salada lo oxida, desecas y endurece, proceso en que se vuelve gris y ceroso. La dificultad de conseguir ámbar gris de forma fiable, constante y al mismo tiempo legal y éticamente correcta, hizo que los perfumistas buscaran fijadores sintéticos para su reemplazo, los que son usados en la gran mayoría de los perfumes disponibles hoy en día. Muy codiciado en la alta perfumería, el ámbar gris puede alcanzar un valor de mercado de hasta 80 mil euros el kilo, es decir, 1 millón 937 mil 849 pesos aproximadamente. Música 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 Música